Lumes fuertes de piernas, cantar Cantar, llego el descontar Alman se frescor en mis adentro, no quiero dormir Siento tan osloado con mi cuerpo, si caigo hasta en mi ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué es comprender? ¿Por qué de tu dolor cae en mi? Sé que no es cierto, no quiero despertar No es el momento de ver la granidad No me sueltes, te pierdo el control Y tú Cantar Y tú el descontar Encerrado en un cuarto sin tiempo Sin poder salir Médicos que dudan de cimiento No sé qué hago aquí ¿Tú qué es saber? ¿Tú qué es comprender? ¿Por qué de tu dolor cae en mi? Sé que no es cierto No quiero despertar No es el momento de ver la realidad Sé que no es cierto No quiero despertar No es el momento de ver la realidad 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 Que se sabe Y tú Yo no quiero demostrar No es el momento de ver la realidad Mi suerte Me Tu Esterico Te Tu Si redmi Lo que Vais Dentro de mi 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 Lumes suertes que pierdan cantar Cantar, que poderes cantar Atrapado en todo el día sueño ¿Con qué me suertéis? ¿Con qué más sentéis en mi cerebro? ¿Os me enteraréis? ¿Tú crees saber? ¿Tú crees comprender? ¿Por qué depurar? ¿Qué hay en mí? Sé que no es cierto No quiero despertar No es al momento Llevar la realidad ¡Realidad! ¡Gracias!